Daniel, me voy, yo espero que tú no me estás llamando que no, tú estás relajando, ¿verdad? eso yo no lo creo, porque tú nunca dejas de pensar en mí sin mí, a ti no te va bien tú estás hablando mentira tú estás quedando loco tú no sabías de qué hablar, muchacho muchachos, pero hoy para el trabajo que yo voy pero este hombre del diablo si es celoso hola cállate, casquita de novio mío espérate, déjame hablar con una amiga mía si te prefiero a ti, tú lo sabes muchacho, pero vete al paso ¿y qué es lo que te pasa? eso es lo que yo quiero, que tú me comas toda porque este es fatal, me tiene seca yo tengo miedo que me descubran y para dónde yo voy contigo hablamos ahorita, voy en camino para allá hablamos ahorita, me voy para el trabajo esos celos te van a matar a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!